Amigos de Canal 14, muchas gracias por este espacio de opinión y miren, quiero ser breve, pero no puedo, intentaré. La marcha de este domingo para defender al INE no fue más que una marcha para exhibir la ignorancia, porque aunque no lo crean, la ignorancia no distingue de clases sociales. Uno puede ser mediocre y tener millones y puede tener mucho criterio propio y no tener ni un peso. Y eso pasa por la comodidad en la que viven estas personas, personas que jamás en su vida salieron a manifestarse por una persona que está presa de forma injusta, que en su vida salieron siquiera a mencionar el despojo de propiedades que viven personas ejidatarios en la península de Yucatán, en donde mágicamente aparecen propiedades o más bien imperios inmobiliarios. Jamás han salido a manifestarse por esas causas. Entonces resulta muy, muy raro que ahora salgan a defender la democracia. Cuando lo único que están defendiendo son los privilegios de un instituto, cuando lo único que están defendiendo es un sistema de cuotas, y lo único que están defendiendo es que esas personas que representan al 10% de la población mexicana sigan controlando a México. Ese es el problema. No quieren perder el único poder que les queda todavía, que es el instituto, porque mientras siga siendo un sistema de cuotas, mientras los diputados sigan eligiendo a nuestros consejeros y a los magistrados, seguirán siendo manipulados por los intereses que ayer salieron a manifestarse, como Elba Ester Gordillo, la gran demócrata, o Ulises Ruiz, el súper demócrata. Vaya, podemos mencionar a muchos de los que estuvieron ahí, súper defensores de la democracia, que en su vida han ejercido un acto democrático. Entonces, si nos damos cuenta, hay una profunda ignorancia y manipulación en algunas personas, y un abuso brutal de otras. La pregunta será, ¿cuándo vendrá otra marcha? Digo, independientemente de la disputa que traen por cuántas personas fueron, sigue sin importar, siguen siendo minoría. Siempre se ha sabido que es un 10% el que controlaba México, y ese 10% quería mandar por el 90%. Solo vale la pena recordarles que en México pueden votar 93 millones de personas, por mucho salieron a marchar un millón en todo México. Y miren que me estoy viendo buena onda. ¿Cuándo van a obtener una causa? ¿Cuándo van a defender una causa justa? Sé que pido mucho, pero vaya, la marcha por la ignorancia nos dejó de todo, hasta decir que el presidente era manipulado por el demonio. Creo que Benito Juárez se retorcería en su tumba por eso, pero esperemos ver marchas nuevas. Bienvenida, ahora sí, a defender la democracia.